Hola, hola, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que Dios les bendiga y les doy la bienvenida al canal de Cheli y su Sazón. Quiero agradecer por estar conmigo en este segundo video y hoy quiero compartir con ustedes unas verduras sazonadas. Espero y les guste. Para estas verduras voy a necesitar zanahorias, son como 3, 4 zanahorias, 2 calabacitas, sal, ajo en polvo, pimienta en polvo y este es un sazón que se llama, se escribe cajún, pero se llama cajun, se los voy a presentar, se los voy a mostrar. Este es el tipo de sazón que voy a utilizar, es el que le va a dar mucho sabor a las verduras, espero y les guste. En un sartén vamos a poner poquita mantequilla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos mantequilla en el sartén, vamos a esperar a que se derrita. No es mucha, es poquita mantequilla. Aquí vamos a agregar las zanahorias, que es lo que más se tarda en cajunarse. Aquí tengo otras poquitas, a mis hijos les encantan las zanahorias, pero está zonadas. Aquí las vamos a dejar que se suavicen porque son muy más duras para cocer. Entonces vamos a ponerlas primero y le vamos a agregar salecita. Knight, le vamos a agregar. ¡Suscríbete! Cuando ustedes vean que están empezando a suavizar, entonces se les agregan las calabazas. Ahorita todavía no se las puedo agregar porque acabo de poner las zanahorias, pero cuando yo vea que empiezan a suavizar, le voy a agregar las calabazas y el sazón. En este punto aquí ya están las zanahorias un poco suavizadas, ahora sí le voy a agregar las calabazas. Creo que está muy chiquita mi olla. Aquí le voy a agregar, es media cucharadita de ajo en polvo. Ese quiero que quede bien despolvoreadito. Mi mano está muy limpia. También es media cucharadita de pimienta. Y es el Cajun que les dije. Ahora lo vamos a revolver muy bien. Ya que empiece a evaporar, se le va a deshacer lo que quedó pegado y le vamos a dar otra vez, a moverle otra vez para que se integre el sabor en todas las verduras. También uso brócoli, pero hoy no tengo brócoli. Pero también me gusta hacerlo con brócoli. Ese lo pongo a cocer separado con agua y ya después lo pongo aquí y le pongo el mismo sazón y queda muy lindo. Huele delicioso. Si ustedes estuvieran aquí, me darían la razón. Huele muy, muy rico. Ahora vamos a dejarlo aquí por un tiempo, unos otros diez minutos o menos. El tiempo que sea necesario para que queden cociditas las calabazas. Ahora le vamos a agregar más sal. Para que las calabazas no tienen sal. Esta sal es sal Himalaya, la que yo uso. Pueden verla. Es una sal rosita. Que esta no es muy, muy salada. Por eso le echo poquito más que si fuera de la sal regular. Porque esta no es salada. Las vamos a tapar otra vez y aquí las vamos a dejar hasta que se cozan. Las vamos a tapar. Las vamos a dejar. Si ustedes ven que se reseca mucho, le pueden poner un chorrito de agua. Un chorrito chiquito de agua. Aquí ya están las verduras sazonadas. Ya están cocidas. Ya le apagamos y ahora voy a servir. Espero les gusten, las preparen. Y espero que comenten para que me opinen que les pareció o si les gustó. Les prometo leer sus comentarios. También les invito a compartir y a suscribirse. Y ya está listo. Así quedaron nuestras verduras sazonadas. No. No. Más. No. 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 ¡Gracias!